Y nuevamente la grabación esperada que tenemos Ante las cámaras de Cabrales Films Continuamos con este temita romantiquito Tema Inédito en banda como lo aventamos esto que haga por nombre Confiesame Si es posible, dice Compa Pecos No he podido comenzar otra historia Pues en mi cabeza estás a todas horas Quisiera abrazarte, volver a pedirte Que me des un beso antes de dormirte Si nos desvelamos y también armamos Estos corazones que están en pedazos Que esto solo sea parte de nuestra historia Y no en final vamos, solo haz memoria En todas las noches todos los momentos Que guardamos juntos todos los secretos A las comedores y en habitaciones Han sido testigos de nuestras reuniones Si nos despedimos y ya no te tengo No quiero mi vida, prefiero estar muerto Si existiera un genio que me dé un deseo Es que en esta vida seas mi amor eterno Si es posible, amor, confésame Que tu amor por mí sigue grande Yo sé bien que no he sido un ángel Pero este hombre por ti se deshace Es imposible Es imposible Es imposible es olvidarte, chiquitita Y si suena RC Contigo Cuando sueño contigo a mi lado En ese momento me hago millonario Vamos a borrar ese momento triste Y volver a ser los dos juntos felices Pide tus amigas, pide sus consejos Que ellas no comprenden Que esto solo es nuestro Solo tú y yo sabemos lo que sentimos Tú sabes mi amor Que son los motivos Para seguir juntos Hasta el eterno mundo Y si hay otra vida Continuarla juntos No somos perfectos Y nuestros efectos Hacen que este amor aún siga con su efecto Para ser honestos Digo lo que pienso Y mi corazón contigo sigue preso No sabes el desorden de emociones Que me causas solo con decir tu nombre Si es posible, amor, confésame Que tu amor por mí sigue grande Yo sé bien que no he sido un ángel Pero ese hombre por ti se deshace Quiero decir que no he sido un ángel Gracias por ver el video.